La policía del Magdalena Medio se ha pronunciado por los hechos en los que resultaron heridos dos jóvenes en acto sicarial registrado en un asentamiento humano de la Comuna 7, conocido como el Manantial. Según testigos del hecho, cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas se acercaron a estos dos jóvenes que se encontraban en vía pública del sector y ahí dispararon contra ellos. Esto dijo la autoridad frente al hecho. Se registra un hecho donde resultan afectados por heridas de arma de fuego dos sujetos de 25 años de edad en el asentamiento humano en Manantial de la Comuna 7 del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Estos hechos se registran al parecer por disputas territoriales por el control de estupefacientes en este sector de la Comuna 7. La Policía Nacional de manera inmediata activa su componente de policía judicial e inteligencia para establecer los móviles y autores intelectuales materiales de este hecho. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales en motocicleta y su pronóstico médico se mantiene reservado por la gravedad de sus heridas. Desde la Policía y el Ejército en Barranca Bermeja se vienen realizando operativos que han sido denominados plan cazador para contrarrestar el actuar delictivo. Nos encontramos adelantando durante todos los días y en horas críticas las intervenciones toman masivas realizando el plan cazador en las diferentes comunas más afectadas por los delitos de homicidio y hurto del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Es así como se está generando esta percepción de seguridad y los resultados en materia de seguridad ciudadana se han venido mejorando en cuanto a las capturas de los actores criminales que están portando armas de fuego, realizando diferentes hurtos y atentados sicariales en estos sectores críticos del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Denunciar a la línea 123 sigue siendo el llamado que hace la autoridad a la comunidad. Se espera que las autoridades puedan obtener más información sobre este acto sicarial que mantiene a dos jóvenes en delicado estado de salud tras el atentado sufrido contra su vida.